Más noticias amigos, en su segundo día de gira por Europa, el presidente Lenín Moreno se reunió con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Además, hubo un encuentro entre las delegaciones tras la conferencia magistral que ofreció este martes a políticos, académicos y empresarios italianos. En medio de honores, con el himno nacional, recibieron al presidente ecuatoriano y su delegación en el Palacio del Quirinal en Roma. Su encuentro fue con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Y tras el protocolo, el saludo de los dos mandatarios con las delegaciones. El presidente Moreno viajó acompañado, entre otros, del canciller José Valencia, el secretario general de la presidencia José Augusto Briones, el secretario particular Juan Sebastián Roldán, el asesor presidencial Santiago Cuesta. Son países que, con respecto al Ecuador, constituyen socios importantes, no solamente en términos de intercambio comercial, sino también de cooperación, también de avance en la cultura. El encuentro se efectuó entre los presidentes y sus delegados. Y hemos conversado acerca de diferentes temas, pasando por el asesoramiento en ciberseguridad, en seguridad en términos generales, en combate al narcotráfico, en combate y prevención del terrorismo y aspectos comerciales vinculados, por supuesto, con las exportaciones e importaciones. Y según el canciller Valencia, también hablaron acerca de la necesidad de ayuda para palear la crisis migratoria generada en Venezuela. El apoyo que se requiere por parte de la comunidad internacional al Ecuador, como país, importante receptor de hermanos venezolanos que han llevado en los últimos años a nuestro país. Este jueves, el presidente de la República viajará a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron, en el Palacio del Eliseo. Asimismo, la agenda prevé un encuentro con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y una conferencia magistral sobre los cambios del país. El viernes cerrará la agenda con una reunión con los Reyes de los Países Bajos. María Gracia Acosta, 24 horas.